Hola, hola, ¿cómo andan mis amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, este video va a ser medio especial, vendría a ser para la gente que está viviendo la situación que estamos viviendo acá en la Argentina con el tema económico. Así que bueno, tengo un amigo que quiere cerrar las ventanas, pero ya las tiene puestas, ¿vieron acá? Entonces no quieren tener problema el día de mañana cuando quieran voltear la pared, porque la va a cerrar por ahora, como estoy cerrando allá, estoy haciendo una gauchada a un amigo. ¿Qué pasa? Así que le voy a mostrar algunas cosas que se pueden hacer sin gastar tanto dinero. Lo vamos a hacer, vamos a gastar lo menos posible. Una de las cosas que vamos a hacer es no usar arena. Vamos a usar tierra, total no, esto el día de mañana lo va a voltear el compañero acá. Entonces, en menos de arena, usamos tierra. Nada más. Si, un pesito menos. Hoy en día la arena, hasta en la Argentina, la arena es cara. No hay nada barato acá. Así que bueno, saquen un poquito de tierra, ya van a estar los huevones que van a decir nada más. Total, esto lo levantamos ahora acá y después el día de mañana le pegamos un martillazo y lo volteamos, nada más. Bueno, algunas de las cosas que les voy a explicar, mi manera de hacer las cosas para el momento de levantar la pared. Yo lo que hago, le pongo tres fierritos, como ven acá, le paso un fierro por arriba, como ven acá, y después le vamos a poner algo abajo para rellenar. Fíjense cómo estoy haciendo allá, ¿no? ¿Ves? Así. Entonces ahora le pongo un par de ménsulas, como le dice ahí, un par de ménsulas, y pongo un fierro abajo. Acuérdense que si ponen fierro van a tener que ponerle bolsas así, porque si no el material se va a pegar contra el fierro. Así que bueno, la idea es arrancar de a poco y le voy a mostrar cómo funciona. Bueno, le voy a mostrar cómo preparar la mezcla. Es lo mismo que lo otro, reemplazan la arena por la tierra, así que cada tres baldes de arena, o tres baldes de tierra, usan uno de cemento. Y si le quieren poner cal, igualmente necesitan un balde de material, así que en ese balde ponen un cuarto de cemento y el resto del cal para hacer un balde. Bueno, y después lo único que tienen que tener en cuenta es que la tierra no es como la arena, que la arena se moja en el momento. Entonces agarran la tierra y la humedecen, la ponen en agua así como está acá, y la dejan un rato que absorba el agua. Aunque ustedes no quieran creer, para levantar pared, es mucho mejor, más cómodo el material este, porque es más cremoso. Entonces queda mucho mejor, aunque ustedes no quieran creer. Cuando lo lleven a la práctica se van a dar cuenta. Siempre, como yo le voy a decir, siempre va a estar el chingón que va a decir cualquier pavada. O sea, antiguamente se levantaban las paredes con barro, así que bueno, es muy práctico, van a gastar mucho menos dinero. Y si ustedes suponen lo que voy a hacer yo, que va a ser el tema de tapar una ventana, el día de mañana esa ventana voy a voltearlo a esa pared. Así que al voltearla, para no gastar tanto dinero, pero tómenlo muy en práctica esto. Bueno mis cracks, les quiero mostrar la diferencia que hay en una mezcla con arena y con tierra. Yo puse las mismas proporciones en los dos lados. Lo que tiene que, con la tierra, aunque ustedes no quieran creer, queda más cremoso. Hasta como que es mejor. Es como que ustedes van a usar el material y no se le va a derramar para los costados. Pero después lo mismo. La única precaución que tienen que tomar con el tema de la tierra, es que ustedes media hora antes tienen que mojarla la tierra. Así se impregna bien el agua. Porque si lo preparan como la arena, al ser arena algo muy finito, en el lato se moja. Así que la única precaución es esa. Y después usan la misma proporción de material. Eso es lo que les quería mostrar. Así que bueno, empezamos a levantar paredes. Bueno, algunos tips que tienen que tener en cuenta antes de comenzar. Si tiene algún perfil va a ser mejor que una madera porque no se va a pansear. Así que, si es un perfil es de metal, no se vayan a olvidar de ponerle la bolsita con el pus acá. ¿Ven? Entonces el material no se va a pegar contra el perfil. Y más o menos déjenle en un dedo. Como ustedes tienen este fierrito que pasa por abajo y el otro lo ponen por arriba, que esté a un centímetro, dos centímetros más o menos, que tenga esto. ¿Ven? Pasa el dedo tranquilamente por acá abajo. Y ustedes pues llenan de material acá, que más o menos va a ser unos tres centímetros. Y arriba va el ladrillo. Pero para que lo tengan en cuenta. Y después nada más. Le puse acá dos ménsulas, como le puse allá. ¿Ven? Y nada más. Así que bueno, vamos a comenzar a pegar los ladrillos. Y siempre traten de la... Cuando comiencen a pegar los ladrillos, que agarre un poco la pared esta. ¿Sí? Y el día de mañana cuando voltean, pican este pedacito y no va a pasar nada al momento que revoquen. Y lo bueno que no se va a apoyar, no se va a apoyar contra la ventana. Y así de esta manera aíslan la ventana hasta que termine la construcción. Muchas veces esto es mejor que... O más práctico que muchas veces ponerle las maderas, los tacos que le ponen abajo. Que es medio engorroso. Así que esto se lo recomiendo. Usen un par de ménsulas y no van a tener problemas. Fíjense que yo allá, yo ya empecé. ¿Ven? Así que bueno, arrancamos y les voy mostrando. Bueno, algunas cosas que tienen que tener en cuenta. Le conviene levantar dos filas de ladrillo, ¿vieron? Dejar que se seque, ¿vieron que está hasta seco esto allá? Y después levantan las otras dos. Porque una va a ser más complicado con el momento de... Al estar ladrillo de canto se complica más. Y es mejor para que tire bien el fierro que le pusieron acá abajo. Pero después sencillamente es así que yo levanté dos filas. Ahora levanto las últimas dos filas. ¿Ven que este está? Acá, ¿no ves? Este está seco. Y estas dos están húmedas. Bueno, eso les quería contar. Bueno, mis chingos. Voy a sacar acá las ménsulas. Y les muestro cómo queda. A ver si se cae o no se cae. Así que bueno. No se olviden siempre ponerle la bolsa para que no se pegue el material. Nunca se olviden eso. A ver si no se cae esto. Y vieron cómo quedó esto. Un espectáculo. Queda bien prolijito. ¿Ven? La bolsa no se pegó contra el fierro. Porque esto, como ven acá. Este es un perfil de chapa. Si usted no le coloca las bolsas. Esto se pega el material. Y vieron que fue hecho con barro. Para poder abaratar un poco de costo nada más. Usé el cemento y barro. La tierran, la humedecen. Acuérdense de humedecerla un ratito más. Pero ven cómo queda perfecto. ¿Ven? De 10 puntos. No se olviden ponerle el fierro acá. La parte de acá abajo donde va el fierro es cemento y tierra. Después acá arriba ustedes sí le pueden poner cal. Suponé que si fueran tres baldes de tierra y uno de cemento. El de cemento pongan un cuartito de cemento y el resto le pongan cal. Pero queda perfecto. Fíjense. Y ahorran mucho dinero. Porque hoy en día la arena, hasta la arena está cara. Así que bueno. Tengo que terminar de sacar aquella que me falta. Y nada más. Bueno amigos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, 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 chau. Chau. Chau.